Desde muy lejos voy a llegar Para saber las costumbres y tradiciones de la región San Martín Bailaremos juntos en la fiesta patronal Comiendo al vaso y el pato tipina Comiendo el voto tradicional Bailaremos juntos en la fiesta patronal Comiendo al vaso y el pato tipina Comiendo el voto tradicional La región San Martín celebra las fiestas patronales Al ritmo de las pandillas Y la tradicional humilla Nos vamos a la selva a sentir su calor Lo dices Desde muy lejos voy a llegar Para saber las costumbres y tradiciones De la región San Martín Desde muy lejos voy a llegar Para saber las costumbres y tradiciones De la región San Martín Traigan un bachado Repite los cabezones Y mándate un sitaracuy Que me haga cosquillar Traigan un bachado Repite los cabezones Y mándate un changanacuy Para hacerme saltar La fiesta patronal Comienza con el albaso Y jugando con el pato tipina Hasta que oscurezca Y sale la caponería en la madrugada Desviviendo la fiesta patronal Y sale la caponería en la madrugada Despidiendo la fiesta patronal Respiriendo la fiesta patronal Y sale la capería en la madrugada La fiesta patronal Gracias.